Bueno, pues dicho esto, entramos en ver para creer. A ver, ¿qué pasa? Qué ganas nos han dado algunos de hacer esto alguna vez. ¿Cómo? Vean lo que ha hecho un conductor. Pero esto es a dar a cuantos más coches mejor, un día de furia, ¿no? Esto ha sucedido en Málaga y bueno, pues parece que va a aparcar, ya lo habéis visto, pero acelera y causa daños en seis coches. Coche robado, ¿no? Lo apunta. Sí, coche aparentemente robado, sale ileso caminando tranquilamente, la policía cree que lo hizo intencionadamente y que el coche, como decimos, lo había robado previamente, él ha sido detenido. Bueno, y atención a esta responsabilidad, Diego. Sí, es una irresponsabilidad, ojalá fuera la imagen de Susana Grisos saltando de un coche a modo Superman. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina